Con 31 días letales, marzo de 2021 dejó en Brasil 66.000 muertos por COVID-19. Es el mes más catastrófico de lo que va de pandemia. La desenfrenada ola de contagios se ha llevado más de 320.000 vidas en el gigante sudamericano. José Roberto Ignacio es una de esas víctimas. Trabajó por años ayudando a transportar enfermos en su ambulancia. En marzo volvió a tomar la misma ruta, pero sería la última. Toda su vida trabajó para salvar a la gente, pero en la hora en que necesitaba ayuda, no había nada para él. José falleció esperando una cama UCI. Junto a él, otras 70 personas estaban en lista de espera en un pequeño hospital de Sao Paulo. La gente ha estado hablando durante meses sobre el riesgo de colapso del sistema de salud pública. Lamentablemente, ese momento ha llegado. Brasil termina marzo registrando 18 estados con más del 90% de ocupación en camas UCI. Los registros de hospitales colapsados sin insumos ni oxígeno recorrieron las redes sociales con pacientes cada vez más jóvenes. Uno de ellos, Indelson, quien a sus 46 años aún lucha para recuperarse del virus. Quédense en sus casas, hagan lo que puedan para no salir. Porque por mi terquedad estaba luchando por llevar comida a casa y al hacerlo termina haciéndome daño a mí y a mi familia. Una batalla constante de pacientes, pero también de los trabajadores de la salud. De eso bien sabe Maris Gómez, una doctora que volvió a su natal Brasil de vacaciones en 2020. Decidió quedarse y combatir el virus en primera línea. Siento temor por los jóvenes. Todavía hay muchos que tienen síntomas leves o no tienen síntomas. Y me da miedo porque no pueden entender la magnitud de lo que están viviendo y lo que van a experimentar en el futuro. En marzo, dos variantes del virus pusieron en jaque a Brasil e intensificaron la segunda ola del virus dentro y fuera del país. Los expertos piden agilizar la velocidad de vacunación. María obtuvo la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en marzo. Ella es parte de los 17 millones de personas que cuentan con una dosis en Brasil. Apenas un 8% del total de su población. ¿Calma? No, porque la situación no merita calma. Todavía necesito la segunda dosis. Otros necesitan ser vacunados también. La crisis también es económica. El desempleo en Brasil subió a un 14% este 2021. El efecto se ve en sus calles. Incluso familias llegaron a la calle. Un escenario muy diferente de la población callejera. Marzo acentuó la división con un mandatario imprevisible que se opone a las medidas drásticas y que tiene cada vez más aislado a Brasil de sus vecinos. Un panorama que no se pronostica mejor para abril, mientras en sus hospitales trabajan a toda máquina para salvar vidas y entregar algo de esperanza. ¡Historia! ¡Historia! Tremientan las imágenes. Volvemos al país.